Me enteré del proyecto PEAMA por las visitas que hacía el equipo de la UNAL a los distintos colegios del departamento. Entonces, mediante la transmisión de esta información, pues aumentó el deseo que ya tenía de estudiar en la mejor universidad del país. Se convirtió como en la posibilidad de poder alcanzar todo esto y pues también contribuir a la calidad de vida mientras estaba viviendo acá en Bogotá, ya que pues partí de mi ciudad de origen a un lugar donde no conocía a nadie, no tenía familia y pues llegué como a enfrentar este gran reto sola. Desde el primer semestre se notó, como se dice, el apoyo y la diferencia, por decir, del ingreso regular o de un programa especial por medio de los apoyos, de los distintos beneficios que brinda la universidad, que pues podría decir que no se puede cuantificar. Recibí el bono de alimentación, estuve adscrita a los programas de bienestar, de recreación y deporte. También estuve con el préstamo UECA, el cual pues al finalizar mis carreras pues me fue condonado en su totalidad por rendimiento académico y pues estuve también como monitora de tres asignaturas durante mis programas curriculares. Es un gran orgullo cuando le preguntan de dónde eres egresado, dónde te formaste y pues poder decir fui formada en la mejor alma mater del país, pues eso no tiene precio. Al finalizar el colegio, si no hubiese existido el programa PEAMA, pues quizás no hubiese podido disfrutar de toda la vivencia que es ser parte de esta universidad, formarme con los mejores profesores, porque pues no tenía los suficientes recursos para acceder a una privada. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural y colectivo de nación.